Bienvenidos a mi canal de las monedas de Judas. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido un intento de magnicidio, mientras él dirigía un discurso al público durante un mítin electoral. Donald Trump no apreció, pero resultó herido en una oreja. Trump se puso en pie, con el puño en alto, rodeado de miembro de personal de seguridad, mientras sus seguidores gritaban, Fight, Fight, USA, USA. El atacante fue abatido por un miembro de los servicios secretos estadounidenses, que estaba postado sobre un tejado de un edificio próximo. Un espectador también falleció, y otras dos personas resultaron heridas de consideración. Sobre el atacante, se sabe que se llama Thomas Matthew Crookes, que era un joven blanco de unos 20 años de edad, y que supuestamente estaba registrado como votante del partido republicano. Las fuerzas de seguridad están investigando qué le llevó a actuar de ese modo, cuál era el móvil del magnicidio. Como suele ocurrir en estos casos, los diferentes medios de comunicación se hacen eco de diferentes predicciones de videntes y psíquicos que mencionaron la posibilidad que un intento de magnicidio contra Donald Trump pudiera llevarse a cabo, y que este tuviera un destino fatal. Y como este es un canal de profecías y predicciones, he decidido buscar información al respecto. Y esto es lo que he encontrado. La psíquica mexicana Moni Vidente avisó recientemente en sus redes sociales que ella había vaticinado que había una intriga de personas poderosas contra el expresidente de los Estados Unidos, y que este sufriría un magnicidio. Pero Moni Vidente ya había hecho predicciones similares hace varios años, concretamente en el año 2016 aproximadamente, en el cual decía que Donald Trump, después de ser elegido presidente de los Estados Unidos por primera vez, perdería la vida en un magnicidio, después de estar seis meses en la presidencia. También dijo que Donald Trump no era el anticristo, pero que sería un presidente nefasto para los Estados Unidos, y que bajo su mandato podría causar la tercera contienda mundial. Y esta predicción la publiqué en mi blog, pero ella borró el vídeo. Es cierto que Donald Trump es un multimillonario que siempre ha ido a su bola, no como otros presidentes de Estados Unidos que son más dóciles ante grupos de poder tanto de Estados Unidos como internacionales, y que consideran a Donald Trump un personaje imprevisible. Y no es la primera vez que un candidato a la presidencia o un presidente de Estados Unidos ha sufrido un ataque de este tipo. La historia puede citar algunos ejemplos de presidentes de Estados Unidos que han acabado muy mal, como Abraham Lincoln, John Figueroa de Kennedy, Ronald Reagan, por citar algunos. Hacer una predicción de este tipo y acertar puede ser considerado por algunos estéticos como algo poco meritorio, cercano a la casualidad y ajeno a donde la evidencia. Algunos critican que la vidente mexicana realiza muchas predicciones y cuando acierta unas cuantas, ella y sus seguidores tratan de sobredimensionar el cumplimiento de las mismas, obviando sus predicciones fallidas. Es lo que el matemático John Alex Paulos describió como el efecto Jane Dixon. La clarividente colombiana de Sereb Tavares se hizo muy reconocida en diversos medios de comunicación por anunciar de forma reiterada desde hace años que Donald Trump sufriría un intento de magnicidio. La colombiana dijo a un programa de televisión que era muy probable que sufriera un magnicidio que acabase con la vida de Trump. El atacante no sería un ciudadano extranjero de un país lejano como de Oriente Medio, sino que sería un ciudadano estadounidense, joven, de tez oscura o morena. Ella se equivocó en el color de la piel, pero resulta que el atacante es de tez blanca, pálida, de pelo rubio. ¿Se equivocó o no? La clarividente colombiana aclaró en una entrevista en vídeo que este magnicidio que ella dice haber visto se produciría durante su segundo mandato, pues ella asegura que Donald Trump será reelegido. Pero este intento de magnicidio que no se ha llegado a consumar se produjo durante su campaña electoral para la presidencia de los Estados Unidos, y eso significa que Donald Trump todavía no es presidente. Puede ser que se refiera a otro magnicidio que ocurra posteriormente. Un seguidor de mi canal, al comentar que iba a hacer un vídeo especial dedicado a este intento de magnicidio contra Donald Trump, mencionó que existe una psicografía del psíquico argentino Benjamín Solari Paravicini, que es apodado los Alamos argentino, cuyo texto dice lo siguiente, principio del fin, será perecido el hombre orquesta del norteamérica. Algunos estudiosos de la obra de Paravicini consideran que el hombre orquesta podría tratarse de Donald Trump. El apellido Trump, traducido al español, significa trompeta. La trompeta es un instrumento musical, típico de una orquesta. Esto, unido al carácter de Souma de Donald Trump, lo podríamos considerar un hombre orquesta. Además, Estados Unidos es un país en decadencia, en un contexto de crisis generalizada, en Occidente, que intenta luchar contra Rusia y China para mantener su hegemonía mundial. Todo indica que puede tratarse de una señal del comienzo o del fin. Puede que esta vez no haya sucedido, pero sin duda, los intentos de acabar con Donald Trump no van a quedar aquí. Según el Old Moore Almanac, un almanaque creado por un astrólogo irlandés llamado Theophilus Moore, oriundo del condado irlandés de Opheli, existe una predicción para el año 2024, que dice más o menos lo siguiente. Una advertencia de serios problemas de salud para Trump, y también una advertencia de magnicidio. Esta información fue publicada en diarios digitales irlandeses como Iris Mirror o Iris Star. No he tenido acceso al contenido de este almanaque, y no he podido verificar si esta predicción guarda alguna similitud con lo publicado por los diarios digitales irlandeses. Por supuesto, algunos medios digitales han afirmado que Nostradamus pudo haber hecho alguna predicción relacionada con este intento de magnicidio, pero reconocen que las interpretaciones del vidente más célebre de todos los tiempos son muy vagas y ambiguas, y lo hacen más que nada para atraer al público curioso ante este tipo de noticias. Después de leer algunas cuartetas asociadas a Donald Trump, descarto publicarlas en este vídeo porque podían estar atribuidas a cualquier otro evento ocurrido además en cualquier época, posiblemente anterior a la del siglo XXI. Como conclusión, este intento de magnicidio, que no ha llegado a consumarse, lejos de debilitar a Donald Trump, lo hará más fuerte de cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es muy probable que Donald Trump sea el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero también es cierto que tiene enemigos dentro. Han intentado arruinarlo económicamente, han intentado meterlo en prisión, han intentado inhabilitarlo políticamente, y ahora esto. Donald Trump continuará en el punto de mira de algunos. No soy partidario de meterme en política ni de apoyar a partidos políticos, y mucho menos a políticos en este canal. Pero tengo que decir que, viendo la política belicista del demócrata Joe Biden, Donald Trump es la última esperanza que le queda a Occidente para parar el conflicto bélico que existe ahora mismo entre Ucrania y Rusia, y que no se extienda a una tercera contienda mundial. Y a lo mejor me equivoco, pero si los estadounidenses quieren paz, no pueden reelegir a Joe Biden de nuevo. Recordemos que bajo el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos no invadió ningún país, ni inició ningún conflicto bélico, como si hicieron otros presidentes estadounidenses. Donald Trump es el único que puede parar esta locura, que traería el caos al mundo. Del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no se puede esperar nada bueno. Basta repasar su postura, claramente belicista y hostil contra Rusia y China, para darse cuenta de ello. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale a like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.